Anoche volví a tener ese sueño. ¿El de la mujer de la estación? ¿Tienes alguna idea de quién puede ser? Quiero hacer un brindis, porque una noche exactamente como esta, una chica bellísima entrase por esa puerta y me dejase cuidarla hasta el día de hoy. ¿Todo bien con Julio? Todo perfecto. Él es perfecto. La medicación debería de ayudarte a dormir. ¿No has notado mejora? ¿Qué pasa? ¿Hemos molestado a los vecinos? Mira, no quiero joder la noche con tu novia, pero si solo me dejaras media hora para cargar el móvil. Julio, conozco a esta chica desde hace mucho tiempo. No sé qué mentiras te habrá contado, pero te aseguro que no sé quién dice qué es. Y tú has hecho lo peor que podías hacer. ¿Quieres dejar de hablar en clave, joder? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Sophie? Julio, no sabes lo que me cuesta a mí también, pero es por seguridad, ¿vale? Ella es muy peligrosa. Cuando vea lo que le hemos hecho se va a enfadar. Y mucho. Julio, ¿estás tu novia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué no lo cuentas tú? ¿Por qué no nos cuentas a qué has venido aquí? Vine a cargar mi móvil. No tengo la culpa de cruzarme con unos malditos pirados. No sé cuál de las dos mentiras es verdad. No entiendo cómo dejas que te haga esto. Las dos mentiras que dijiste, las dos es un merro. ¿Cómo quieres que creas semejante? Dispárate. Lo que dices es imposible. No paras de decirme que me escapo, que tengo miedo y no sabes por qué. Pues ahora vas a saber por qué. Falta ver si tú estás preparado. He accedido una última prueba. Si lo que Sophie dice que tiene que pasar no pasa, entonces me soltarás.